Estas dos de ellas son la misma obra, lo que pasa es que versionada y luego ya es independiente de esta. En cuanto a la primera obra que vemos, pues es una chica que está mirando a un telescopio y según la narrativa de las viñetas, está viendo una mariposa volar. Quería referenciar un poco la búsqueda de la libertad, del paso a paso, esa lucha que tiene la mujer en este día de querer buscar eso, la libertad, y que es un trabajo que es continuo. En esta segunda obra vemos a una chica leer un libro en un banco de un parque a altas horas de la noche y se encuentra totalmente relajada. Fue un trabajo realmente conjunto. Quería saber la sensación o qué es ser una mujer y pregunté a chicas de mi entorno y casi todas coincidían en que a lo mejor se estaba un poco cortada la libertad, sobre todo a altas horas de la noche, de sentir ese miedo, de esa inseguridad que puede generar. Llegué a una escena que es un poco, entre comillas, irreal porque la mayoría de las mujeres no podrían hacer esto. ¿Qué implica esta obra? Sentarse en un banco y relajarse a leer un libro o a correr, a hacer una actividad al aire libre, a que no tengan miedo. Entonces, ¿qué es a lo que quiere llegar este movimiento? A que las mujeres no sientan ese miedo a hacer sus actividades como podríamos sentir nosotros, simplemente por esa diferencia de género. Depende de con qué ojos se miren, puedes igual entender de una manera muy rápida de lo que él quiere transmitir o no. Yo, por ejemplo, este de la chica leyendo en el banco, que vivimos con esto cada día y hay muchas mujeres que lo dicen, ese miedo a salir de noche, a hacer putin o lo que sea, por el miedo a que te puedan hacer cualquier cosa. Me costó un poco coger un poco la idea. Luego, claro, luego ya te paras a verlo, que al final es lo interesante del cartel, que te detenga, que digas, ¿qué me quiere decir aquí el ilustrador con esto? Pues ese fondo que tanto quiere expresar. Fíjate, esas mujeres que estén ahí atrapadas, que no saben cómo llegar a esa ayuda, a esa libertad, o sácame de aquí este agujero que no sé cómo hacerlo, cómo solucionarlo. Por ese agujerito por el que mira ella, desde el sitio donde esté sumergida o ahí atrapada. A nivel gráfico, pues bueno, el uso del lila y esto que es muy recurrente para el día de la mujer. Muy minimalista, sí, con muy poca línea, muy poca expresividad, sí, con muy poco simboliza mucho, ¿no? Llevo trabajando durante este curso con mi yaya. Entonces, tanto de manera fotográfica como de ilustración, aquí hago como un guiño a ella, porque tengo a mi personaje de la yaya. Siempre me ha contado su vida, tal, pero es lo que he querido representar, esa manera optimista de ver el mundo ahora. Antes, pues ella no podía ser quien iba porque no le dejaban ser. Su padre, por ejemplo, a lo mejor ella quería ir a fiestas, le decían que no y ella se escapaba y le daban un cachete. Ahora que no hay nadie que le diga que no, en cierto modo, pues hace lo que quiere. Disfruta, vive en todos los sentidos. Entonces, esta fotografía representa un poco, bueno, bastante, la libertad de esa persona que ahora disfruta, no hay nadie que le frene, que le pare los pies. En la ilustración podemos ver que, bueno, he trabajado un poco el concepto ese de no haber podido disfrutar, pero añadiendo el punto de la rama científica, de no haber podido estudiar los estudios científicos. Bueno, se puede interpretar de distintas formas. Una de ellas sería de que su hija ahora está disfrutando eso, o como se parece bastante a ella, pero es una versión más joven de ella, vista desde otra perspectiva, siendo más joven, estudiando ciencia. Yo creo que hace una versión muy optimista de algo que es muy difícil y muy prudio, lo difícil que es la superación de la mujer cada día. Interpreta dos conceptos, uno a través de la fotografía que hace toda la mujer luchadora con una edad muy madura, su hija. Y a mí me gusta de ella, de esta composición, lo que es que todo el peso recaiga en la parte inferior para ser el eje central de atención y que, pese a que le cuesta mucho subirse esa moto, pues ahí la mujer tiene, bueno, en fin, tiene mucho potencial creativo en ese sentido. Pero sin duda yo me quedaría con este, a la hora de elegir un efecto creativo, no ya por el recurso de la ilustración, sino porque, bueno, añade una línea muy suave, muy delicada y diría aún así, pues muy sensible, que es al fin y al cabo lo que la ilustración denota, ¿no? Me gusta compositivamente porque a la figura de su yaya la ha subido en todo lo alto, tiene un prisma por el que mira no solamente el concepto de lo científico, sino además el símbolo de la feminidad, de feminismo y ahí queda para dejar el legado a los nuevos valores de trabajo, de desarrollo intelectual y en todos los sentidos en el que una mujer se tiene que hacer así. Utiliza corporativamente los elementos, los símbolos, los iconos, en un modo, yo diría que, magistral y además de ello, incorporar siempre el color que identifica, en este caso el día de la mujer trabajadora, con el morado, se hace un buen fondo, no sé, hacerlo desde el lado más cercano, desde donde a él le toca, como es, desde su familia, su cercano, pues qué mejor que conocer la experiencia de la mujer con lo que tienes delante. A la mujer no la dejaron hacer todo lo que hasta nunca ha podido hacer por equis parámetros y estereotipos y ahora con todo esto, pues ahí se ve luchando y enfrentándose a un mundo de, pues todavía de retos.